Se va, se apaga tu dolor Ya no te protege ahora Al final tu herida sanó Me siento indefenso Mi tempestad privada vaino Con cada pequeña muerte Algo en tu interior murió La bendita luz La que se filtró una vez Y me iluminó Te voy a confiar mi amor Al buen bus baja muy al oído Voy a irme lejos de vos Cuando me desates, nena Iré al lugar que me aburra más Para vivir bien menos sin sanar Algo en tu interior murió La bendita luz La que se filtró una vez Y me iluminó Y me iluminó La que se filtró una vez Y me iluminó La que se filtró una vez